Todos los productos que yo explico técnicamente en estos videos los tenemos en venta en Sinergia Boutique. Ahora que estamos en campaña navideña, no te olvides que tenemos un descuento muy bueno para ti del 5% en todo lo que es insumos y el 10% en todo lo que son acrílicos, MDF y por ahí otros materiales también. Nuestros productos son siempre verificados en videos para que te quede constancia y tú puedas revisar cuantas veces quieras, cómo funciona o qué características tiene. Por eso no hacemos muchos enlaces en vivo, porque el enlace en vivo no queda grabado. Entonces a ti no te sirve como un material de apoyo. A nosotros sí nos sirve como venta, pero la idea es que a ti te sirva y que a nosotros también nos sirva. Por eso nos esforzamos en hacer videos siempre para que nos compres y después verifiques que efectivamente así funciona el producto que le compraba a Sinergia y sienta la confianza de haber comprado un producto que realmente lo necesitas, no un producto que lo viste bonito, nada más. ¿Ya? Ok, Sinergia Boutique, escríbenos al 970-319-963 y 936-220-359. Repito, 970-319-963 y 936-220-359. Sinergia Boutique con todos los productos para manualidades. Mira, acá acabo de hacer el video de la cinta de doble contacto. Estas cintitas que te van a servir un montón, así como esto, papeles fotográficos, viniles, todo lo que es acrílicos. Ya dije papeles fotográficos, sí, porque tenemos una línea inmensa de papeles fotográficos que te va a servir un montón. Cameos, laminadoras de alta producción, las que realmente te va a servir para trabajar, pues no las que te va a servir un ratito nada más. Tintas impresoras, tintas Epson, impresoras y de tintas Epson, esferas navideñas para tu campaña de Navidad, laminado, mate, laminado, brillo, vinil imprimible, vinil textil imprimible, vinil textil, un montón de productos. Así que escríbenos, pide tu catálogo y disfruta de esta mágica Navidad con Sinergia Boutique y productos certificados.